En su segundo día consecutivo de polémicas, discusiones en el Congreso de la República, aún es incierto el destino de la Ley de Desarrollo Rural. Los protagonistas son grupos, unos que están a favor y otros en contra. Ni recursos legales ni interpelaciones. Ahora es la polémica iniciativa 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral, la que entrampa el Congreso de la República. Aunque el presidente de ese organismo, previo a la sesión, aseguró que existían consensos para aprobar la Virgencia Nacional, el escenario parlamentario fue totalmente distinto. Poco a poco, los congresistas arribaron al hemisiclo. El jefe del bloque oficial dijo que sus 63 votos serían a favor. Vamos a buscar que sea la Virgencia Nacional y que quede hoy aprobada de una vez para satisfacción de todos los campesinos de Guatemala. Mientras, organizaciones campesinas, encabezadas por el diputado del partido Winac, solicitaban la urgente aprobación. Hay 158 diputados y si el líder tiene 29, podemos llegar a los 105 votos. Pero las horas pasaron. La sesión permanente no continuaba y la controversial ley no llegaba a discusión. El corum necesario brillaba con su ausencia. Quien sorpresivamente apareció en el palco de prensa fue el juez de turno, Leonel Sáenz. A solicitud de la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros, daba cumplimiento a un recurso de exhibición personal a favor de los periodistas, quienes el pasado martes fueron retenidos por centenares de manifestantes en alrededores del Congreso. El sol se ocultó y la sesión fue suspendida después de ocho horas de retraso. Con molestos, dirigentes campesinos ofrecieron retirarse, pero antes amenazaron con nuevas medidas de hecho y responsabilizaron al sector privado de lo que pueda estudiar durante los próximos días. Queremos decirles entonces para retirarnos, que lo que suceda mañana, pasado mañana, no es responsabilidad de la dirigencia que hemos agotado el proceso de diálogo, audiencias, estar aquí pidiéndole que junten los 105 votos y se andan burlando del pueblo. El presidente del Congreso, al frente del Bloque Naranja, culpó a la oposición del entrampamiento y aseguró que buscará los votos necesarios. Le estamos haciendo un llamado públicamente a estas bancadas que se incorporen el día de mañana al hemiciclo parlamentario a partir de las 10 de la mañana para poder aprobar esta ley. Sin embargo, por tercera ocasión, los campesinos apostados frente al Congreso, quienes en marzo pasado caminaron desde Altaverapaz a la capital, quedaron burlados. La iniciativa no fue aprobada. En cámara, Leonel Gudiel reporta para el noticiero de los guatemaltecos, Ángela López.